el cabaret parisien del emblemático hotel nacional de cuba ofrece cada noche el gran show cubano cubano mostrando la fusión de las culturas indoamericanas hispanas y africanas todo ello bajo la dirección de rafael hernández y hay una panorámica de nuestra cultura de nuestros zonas tradicionales y también los actuales el bolero como patrimonio y monumento nacional de cuba tenemos nuestra rumba patrimonio nacional tenemos nuestro carnaval tenemos el mambo el cha 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 o sea es una recreación por toda la transculturación y nuestro hombre nuestro prólogo está dedicado precisamente al surgimiento de nuestra identidad donde se unen toda esa mezcla de razas raíces y culturas que dieron origen a la cultura indohispana latinoamericana de la cual nuestra cultura forma la mayor parte después de pasar una noche extraordinaria invitamos al público cubano y foráneo a vivir de cerca y a disfrutar este espectáculo colorido y vibrante